bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal el día de hoy vamos a reaccionar a la batalla entre Jace y Necros primero hicieron equipo al principio del día de esta supremacía enredada por así decirlo y ahora se van a enfrentar en los octavos de final por un pase hacia los cuartos obviamente no así que eso va a ser un batallón por yo creo que todo lo que se ha generado en base a estos dos y porque hemos porque todavía tienen pique o pendiente usa batalla en la Red Bull del año pasado donde Jace le ganó a Necros así que va a ser picante posiblemente esta batalla 3, 2, 1 Checa, checa como tomo la distancia en la carrera dicen que son buenos, exagera ahora voy a matarlo, dejarlo frío en la nevera, ahora serás tú el que pierde la primera yo no pierdo la primera oye hermano te das cuenta que tengo el verso que se asevera yo no pierdo en la primera yo no soy como tú contra mí que ganaste tu carrera yo no pague mi carrera porque sigo aquí parado no con Coyacón te quiera y él dice que me ganó esta porquería porque le regalaron lo que otro se merecía no me la están regalando si es que todos vieron el año pasado estaba luchando mira ya se está trabando habla de la batalla pasada ya me la estás recordando ya me la estás recordando solo a eso te aferras al pasado dado a que acabarás bajo tierra porque voy a matar con matosierra me ganaste una batalla pero perderás la guerra yo no pierdo la guerra porque yo soy un enredo de peras porque cuando me llaman para la guerra yo tengo la bandera no como tú yo me escondo en la trinchera bueno si tienes razón pero ahora se va a escuchar una repitación luces cámaras también acción ¿sabes dónde está mi bandera? esta es mi corazón esta es mi corazón o qué casualidad esa rima la dije yo ¿qué pasó? se sintió orgulloso del mejor rompero de la nación jaja déjame reírme él dice ay negros va a repetirme solo porque una dije rima que ya oíste recuerda que ninguna frase es virgen ninguna frase es virgen yo entiendo mi hermano ese chiste pero igual la repetiste y estás negándolo en tu país y eso me parece triste loco yo no estoy nominando nada acepto mis errores con la cabeza parada ¿sabes por qué? nadie entiende acepto mis errores bien porque de ellos se aprende es un destello porque dices eso pero en realidad te quedas pequeño por eso es que yo te lo enseño porque tienes los errores pero no aprendes de ellos no aprendes de ellos vale poco a poco ¿no? regular son ambos ok un poco mejor o más regular este jaze necros vino de menos a más pero creo que ya para el final se volvió a caer 3 2 1 tiempo mira como yo te lo voy a matar ¿sabes por qué? no lo voy a representar en vez de me me pudiste ganar pero yo te gané en Red Bull tú dime cuál vale más vale más tontería me ganó en Red Bull yo te gané otro día no sé cuál vale más si la compara mía ¿sabes cuál vale más? pues la supremacía pues la supremacía dice supremacía yo soy el mejor ladrón ahora sufre la CIA no te da cuenta mi hermano hablar de ese día pero yo te gano hoy le muestro esta mercancía sabe que tú no me ganas mi pana veo con cosas de mi flora y mi rama yo siempre voy a ganar con porque las cosas a mí me llaman y sé que es el mejor ladrón es cierto mi pana es el mejor ladrón solo robando robando ganas y tienes que ver pero tú estás hablando y no me puedes vencer que me vas a ganarme aquí que voy a perder no le divas la cena mucho antes de comer tú no te divas de nadie dime qué te está pasando te tomen criticado y ahora tú le estás cagando lo siento todo está a mi favor tú sigues siendo mi fan yo sigo siendo el mejor porque tú eres el mejor porque yo estoy al comando porque yo soy el mejor de la nación y rapeando me puedo estar trabando y tú no me estás presentando va cuando la red bull te seguimos esperando te seguimos esperando bueno voy a regresar y quieran o no quieran yo la voy a ganar porque te cruz ha ganado todo lo que presentó solo me hacen perder el red bull que raro no que raro no que raro no quien es el rey porque lo que hago yo soy Microsoft en quien desmeten en la red tanto se entiende eso que gané dice el próximo año desde el 2016 ya no la grava ya no la grava ya no la grava el disque nuevo mejor ahora solo la que solo se apaga que solo se apaga que solo se apaga acabo de demostrar que sin red bull no está muy buen flow por parte de ambos se vino de arriba necros aún así no sé si para llevarse a la batalla porque el primer round me pareció mejor Jace yo daría una réplica sinceramente vaya chicos ok señores del jurado su decisión a la cuenta de 3 2 1 necros se le dio a la necros directamente vale no veo mal el resultado por como terminó necros pero creo que pero creo que para mí una réplica vale bueno llevo dos resultados de los cuales ninguno me ha dado así que bueno tal vez si soy un mal juez déjame en los comentarios también este tu opinión esto es retroalimentario por así decirlo retroalimentario bueno nos vamos a retroalimentar vale así que pues nada suscríbete si no te has suscrito deja tu like y siga en mis redes sociales twitter e instagram para más vale nos vemos en el siguiente video con más re